Y en otros hechos, el alcalde de Londres, Sadie Khan, emitió una alerta de alta contaminación del aire en toda la capital para este martes. El mandatario instó a los londinenses a elegir caminar, andar en bicicleta o tomar el transporte público cuando sea posible. El alcalde de Londres, Sadie Khan, emitió una alerta de alta contaminación del aire en toda la capital para este martes. Khan dijo que la gente necesitaba tener cuidado durante los próximos días y evitar viajes innecesarios en automóvil. La capital ha experimentado una contaminación de aire moderada desde el pasado sábado con condiciones continuas de frío, quietud y niebla, lo que resultó en una mala dispersión de las emisiones de los vehículos. Los mensajes se han mostrado en la red de transporte para Londres. Se notificará a las escuelas y los distritos, según dijo la oficina del alcalde. Khan sostuvo que estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para abordar el aire tóxico. Siguiendo el último pronóstico del Imperial College London, estoy emitiendo una alerta de contaminación de aire alta, según explicó. Todos debemos tener cuidado durante los próximos días. Insto a los londinenses a que se cuiden unos a otros, eligiendo caminar y andar en bicicleta o tomar el transporte público cuando sea posible, evitando viajes innecesarios en automóvil, apagando el motor y no quemando los desechos del jardín, todo lo cual contribuye a los altos niveles de contaminación. Esto es particularmente importante para proteger a aquellos que son más vulnerables a la alta contaminación, según dijo el burgo maestre. Khan sostuvo que la alerta mostraba por qué era tan vital adoptar la zona de emisiones ultra vacas en todo Londres, esto para reducir la contaminación tóxica del aire en la ciudad. La semana pasada fue acusado de haber facilitado información falsa y engañosa sobre la zona ampliada que entrará en vigor en agosto. El alcalde negó haber actuado mal.